La clave para dominar el clocho. Bienvenidos a todos los que están aprendiendo a conducir. Nos han preguntado qué tan rápido o qué tan lento se debe sacar el pedal del embrague. Entonces, sin más preámbulo, vámonos directo al grano. Como tal, no existe una única forma o manera en la cual debamos sacar el embrague. Como en todas las cosas, depende de la circunstancia. Habrá ocasiones en las que requiera sacarse rápido, otra normal y otra muy despacio. Número 1. No todos los pedales de embrague tienen el mismo recorrido ni la misma firmeza. Así que quiero que identifiquen el punto de corte en donde sea el punto que lo saquen un poquito más y el auto tienda a avanzar. Eso es lo primero que quiero que identifiquen. Y esa posición nos va a servir para saber qué tan rápido debemos sacarlo. Ahora vamos al tacómetro. En general, todos los autos marcan hasta 5.000 o 7.000 revoluciones. Habrá algunos superdeportivos que excedan las 7.000 revoluciones en la marca del tacómetro. Pero en forma genérica, esta es la marcación normal. Y si nosotros no aceleramos únicamente el coche prendido, oscilará entre las 800 y 1.000 revoluciones. Y quiero darle tres situaciones para que a partir de ahí sepan cómo sacar el pedal de mejor manera. Lo ideal es que cuente con un tacómetro en su auto para que capten de mejor manera este tip que quiero transmitirles. Pero si no, no se preocupen. No hay ningún problema. La primera de ellas va a estar de las 1.000 a las 3.000 revoluciones. Y en este rango de revoluciones, normalmente las vamos a usar en una conducción normal citadina. Y esto por lo general nos va a acompañar una baja velocidad. Aquí no hay que tener el automóvil en altas revoluciones. Nos va a acompañar también un muy buen consumo de combustible. Así que en esta primera zona, los cambios de marcha son por lo general suaves. ¿A qué me refiero? A que la velocidad a la que sacamos el pedal del embrague tiene que ser suave. Nada apresurado. De manera tranquila. Si lo sacan rápido, el auto se va a jalonear y los ocupantes van a cabecear. Así que en esta primera parte del tacómetro, en la primera zona, les recomiendo sacarlo suave. Pero también que no sea de manera excesiva. Demasiado suave porque desgastan el embrague. Y aquí en este primer rango del tacómetro, usualmente vamos a acariciar el acelerador. De manera muy suave. No vamos a ocupar más del 30% del recorrido del pedal. Pasemos a la siguiente zona del tacómetro. Que va a comprender entre las 3,000 revoluciones y las 4,500 revoluciones. Aquí al auto ya le estaremos exigiendo un poco más de desempeño por el rango de revoluciones. Pero tampoco son excesivas. Quizá las revoluciones que utilicemos en un rebase o en una subida tal vez. Aquí mi recomendación es sacar el embrague ligeramente más rápido. No como lo hicimos a bajas revoluciones. Porque si tardamos mucho, las revoluciones van a volver a caer. Y cuando sacamos el embrague vamos a sentir de nuevo un jalón. Así que debe de ser ligeramente más rápido, más ágil que en la zona anterior. Si no cuentan con tacómetro, guíense por el sonido del motor. Y por las sensaciones en esta zona del tacómetro. Aquí es muy notorio como el coche empuja mucho. Pero no es muy notorio el sonido del motor. Además, ya en este rango de revoluciones, sí nos obliga por lo menos a meter la mitad del recorrido del acelerador. Así que les recomiendo, en esta zona del tacómetro, de 3.000 a 4.500 revoluciones, hay que tratar de sacar el embrague rápido. Pero también sin caer en el exceso. Para que el auto también no golpee. No se vea ese jalón. Bien, último escenario. Desde las 4.500 revoluciones, hasta donde llegue la línea roja en su tacómetro o cuenta revoluciones. En este caso, en este auto, llega la línea roja hasta las 7.000 revoluciones. Ahí sí les recomiendo nunca sobrepasar la línea roja en su tacómetro. Ya en este rango de revoluciones, estamos tratando de sacar el máximo de nuestro motor. Y en esta zona del tacómetro, aquí sí los cambios son mucho más ágiles, más rápidos. Tanto para accionar y quitar el embrague, para acelerar como para hacer los cambios. Aquí sí se vuelve la conducción ya mucho más ágil. Centrándonos en el pedal del embrague, debemos reaccionarlo en un solo movimiento, sin hacer pausas. Y a la par, desacelerar. Y aquí lo ideal es de manera sincronizada y a la par que hacemos esto, mover la palanca a la velocidad que queremos. Para que nuestras revoluciones no bajen, no caigan, se dice. Y no perdamos ese impulso que ya llevamos. Y quiero detenerme un poquito en este punto. Aquí muchos confunden el hacerlo rápido y ágil y sincronizado al hacerlo brusco. Y la conducción no es brusca. Ahora, a mí me ha tocado muchos alumnos en los cursos de conducción deportiva que damos, que lo quieren hacer tan rápido, tan brusco, pero dañan el auto y no lo hacen bien y sale contraproducente. Porque al tratar de hacerlo tan rápido, pierden esa sensibilidad y quizá esa concentración cuando no se tiene mucha experiencia. Y me ha tocado que van en segunda marcha y por hacer todo tan rápido, meten quinta o meten hasta primera. Me ha tocado. Entre los nervios, entre la ansiedad. Hay que estar bien concentrados y no confundir agilidad con brusquedad. Hay que hacerlo ágil, pero con el tiempo necesario para hacerlo rápido y bien. Y quizá tengan esta duda, ¿cuándo utilizar este régimen de revoluciones? Quizá en ciudad no sea necesario, porque además consumes más combustible. Yo les recomendaría en situaciones apresuradas. Por ejemplo, en una incorporación a una vía de alta velocidad. Necesitamos ponernos en muy corta distancia al ritmo de velocidades que tienen los autos. Aquí es donde sí es un ejemplo. Podemos utilizar este rango de revoluciones. Otro ejemplo, en un rebase, en un adelantamiento, en una vía de doble circulación. Cuando ya se ve comprometida la distancia, pues tenemos que hacer inmediatamente ese adelantamiento. Y es ahí cuando se necesita sacar el máximo de nuestro motor. Y obviamente estas son situaciones en las que nos pueden ocurrir a todos. Y tenemos que tener y saber para qué y cuándo le exigimos a nuestro motor. En la situación del manejo deportivo, de la conducción deportiva, es completamente diferente. Porque ahí siempre vas en este rango de revoluciones. Y llegará un tiempo en que ustedes dominen los pedales. Y que lo hagan de forma natural, sin estar pensando en qué están haciendo acá abajo con los pies. De manera natural les va a salir, pero que sí lo hagan bien. Entonces, a manera general y como un resumen, recuerden, a mayores revoluciones, el rango de revoluciones que lleven, entre más alto sea, hay que ir sacando el embrague más rápido, más ágil, pero bien. Y la velocidad a la que saquemos el pedal del embrague no va ligada a la velocidad que llevemos en el auto. O sea, puedes ir en quinta marcha a 160 kilómetros por hora y meter muy suave la sexta marcha. O puedes ir en primera marcha a 60 kilómetros por hora y meter muy rápido la segunda. Todo depende de la circunstancia en la cual te encuentres. Y gracias por ver este video. Gracias por ser parte de la gran comunidad Velocidad Total. Espero que les sirva mucho a los que van iniciando en la conducción. Nos vemos en el siguiente video. Si te gusta el canal, suscríbete. Mi nombre es Alejandro Torres. Hasta luego. Bien, estamos aquí ya viendo el auto. No lo conocemos. Lo vimos por internet. Es pura fotografía. Y realmente me llamó la atención. Ojalá que se haga la operación. Y ya haremos algunos videos para el canal con mi coche.